El Extraño Narrador Y descubre que la vida puede ser más difícil de lo que crees Y más teniendo un roomie Espero sea de su agrado También quiero agradecer a todos los miembros del canal Los extraños que apoyan Ya que gracias a ellos y a su aporte mensual Ayudan a que este canal tenga más producción Y traigamos videos casi diarios Sin nada más que comentar Comencemos con la historia Finalmente había conseguido suficiente dinero Para dejar la casa de mis padres Entre ellos cobrándome el alquiler Y mi padre reprendiendo constantemente mi pereza A pesar de que yo trabajaba un total combinado De 70 horas a la semana Fue un cambio de ritmo bienvenido Pero no me llevó mucho tiempo Darme cuenta de que me enfrentaría a nuevas luchas Estas vinieron concretamente En la forma de mi compañero de cuarto Barney Si no era que encontraba la casa Hecha un desastre y sucia Porque él estaba ahí Podía también estar ahí Porque lo habían despedido De sus diferentes trabajos Por motivos insignificantes y estúpidos En resumen Estaba lo más lejos posible De una persona sociable Eso me dejó a mí Para hacer frente a la mayoría de los gastos El lado positivo de esto Es que el breve periodo que estuvo trabajando Me dio tiempo para buscar mejores oportunidades laborales Todavía tenía que hacer malabarismos Con varios trabajos Pero al menos las cosas no eran tan estresantes O eso pensaba Si hay algo que he aprendido En la industria de servicio al cliente Es que hay algunos clientes cabrones Al que hay que darles un puñetazo en la cara Por supuesto Si hiciera eso Me quedaría corto de empleo Entonces tendría que volver a vivir Con mis padres O ver si alguno de mis amigos Que viven en varios estados de distancia Aceptarían dejarme dormir en sus casas Incluso si lo hicieran No tenía los medios para llegar hasta ellos No con la carcacha que llamaba auto Por lo tanto Todo lo que podía hacer Era arreglármelas Y esperar que algún día La economía de mierda mejorara Los gastos no me dejaban Mucho excedente de ingresos Y estaba tratando de guardar dinero Para emergencias Me aferré a cada centavo Sin embargo Ya estaba llegando a mi límite Un día decidí darme un capricho O darme un capricho Lo más parecido que pudiera permitirme Visité la tienda de segunda mano local Para encontrar algo Para arreglar mi habitación Pasé aproximadamente media hora navegando Al no ver nada Me dispuse a salir Hasta que me topé Con un espejo de cuerpo entero Su marco estaba tallado Con rostros de cárgolas Después de inspeccionarlo Y no encontrar ni un rascuño Me pregunto ¿Quién regalaría algo como esto? Debería haber notado Que algo andaba mal Cuando lo levanté por primera vez Le sonreí Y luego miré hacia otro lado Un niño estaba haciendo un berrinche Por un osito de peluche Desde mi periférico Podría haber jurado Que mi reflejo Todavía estaba sonriendo Sin embargo Cuando volví a concentrarme en ello Todo parecía normal Haciendo caso omiso de esto Hice mi compra Y me dirigía a casa Otra razón Por la que quería El espejo en mi habitación Era que no confiaba En mi compañero de cuarto Una vez se emborrachó tanto Que intentó golpear El espejo del baño A puñetazos Este incidente Me obligó a cepillarme los dientes Mientras miraba Una red de grietas De alguna manera No pensé Que recuperaríamos Nuestro depósito Con el espejo Bajo el brazo Me dirigí a mi habitación Al pasar Junto a mi compañero de cuarto En el camino Lo escuché tratando De ligar con una chica Él estaba en el chat de voz Y le dijo que ganaba Algo como De seis cifras Y que tenía Un enorme miembro De casi treinta centímetros Además de sus problemas Para mantener un trabajo Tenía unos cincuenta kilos De sobrepeso Y rara vez se duchaba Una vez en mi habitación Encendí las luces Y luego dediqué un tiempo A decidir dónde poner el espejo Después de un tiempo Decidí colgarlo De la pared Cerca de los pies De mi cama Cansado de un largo día Y con otra por delante Hice mi rutina nocturna De baño Y me quedé dormido Un fuerte golpe Me despertó En mitad de la noche Ya estaba estresado Por tener que trabajar Otro turno De doce horas Así que esto No ayudó en nada Pensando que Mi compañero de cuarto Estaba tramando Alguna mierda Otra vez Me levanté Para enfrentarlo Sin embargo Al llegar a su habitación Vi que la puerta Estaba entreabierta Al mirar adentro Vi que había botellas De cerveza Cubriendo su piso Estaba profundamente dormido Con una botella De crema de manos Y una caja De pañuelos A su lado Arrugándome la cara Por el olor Y la mancha amarilla En sus calzoncillos Ya sabía Que había pasado Cerré la puerta De donde viene Ese ruido Entonces Me preguntaba Regresé a mi habitación Y escuché de nuevo El silencio Me recibió Y pensé Que ese era El fin del asunto Volví a la cama Y finalmente Estuve a punto De quedarme dormido Entonces Alguien volvió A tocar mi puerta Otra vez Esos golpes Mis ojos Se abrieron De golpe Y me quité Las mantas De una patada Ahora más que enojado Me propuse Buscar lo que fuera Que estuviera Causando esto Y aplastarlo Con mis propias manos Se repitió Cada vez más fuerte Lo seguí Y para mi confusión Me di cuenta De que venía De mi espejo ¿Qué demonios? Murmuré No tenía ninguna Explicación De cómo estaba Sucediendo esto Pero el temblor Del espejo Indicó que efectivamente Era así Podía distinguir Mi reflejo Bajo la luz De la luna No noté Nada extraño Y toqué el cristal Con los dedos Cuando lo hice Mi reflejo Pasó de coincidir Con mi expresión A sonreír Repentinamente De oreja a oreja Asustado Intenté retroceder Solo para darme cuenta De que mi mano Estaba de alguna manera Atascada Intenté en vano Retirarla En cambio Entró en el espejo Como si este Fuera líquido Lo siguiente que supe Fue que mi reflejo Estaba agarrando Mi muñeca Y tirando de mí Todo lo que pude hacer Fue gritar Con una mezcla De confusión Y terror Mientras me arrojaban Al suelo El espacio En el que me encontraba Ahora era Incomprensible Diferentes objetos Se expandieron Sin cesar Bajo un vacío Palpitante Mientras intentaba Encontrar alguna razón Para todo esto Una carcajada De muñeca Vino detrás de mí Me di vuelta Para ver a alguien Que era la viva Imagen de mí Excepto que Este se veía malvado Porque incluso Tenía una barba De chivo ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es este lugar? Exigí saber Este Este Es el lugar De las cosas Que aún no han sido Y que nunca Fueron También es donde Estarás Para Siempre Todavía no sabía ¿Qué carajo Estaba pasando? Lo único que sé Es que quería salir De ahí Detrás de mi doble Podía ver el espejo En eso vi mi habitación Me quedé con la boca abierta cuando mi compañero de cuarto entró todavía en un estupor ebrio Sacó un billete de 100 dólares de mi billetera Y se fue Ese maldito hijo de puta Sé lo que estás pensando Pero no funcionará No tienes idea de cuánto tiempo he pasado aquí Esperando a que finalmente alguien me cambie de lugar Luego explicó su pasado Creo que mencionó algo acerca de haber quedado atrapado en el espejo durante un exorcismo A decir verdad no estaba prestando mucha atención Ya que estaba ocupado tratando de encontrar algo que poco a poco pudiera lanzarle En este caso se trataba de un zapato con cordones que salían de la suela Y cortaron todos mis sueños Pero ahora que tú me has liberado Ahora podré ser libre Desafortunadamente Tengo que vivir la vida natural de la persona que poseo hasta que pueda seleccionar un nuevo anfitrión Aún así Todavía podré divertirme un poco Mientras seguía gritando Le tiré el zapato y le di de lleno en la cara Maldijo Tapándose la nariz cuando pasé corriendo a su lado Estaba casi frente al espejo cuando me agarraron la parte de atrás de la camisa y me lanzaron por el aire Mi doble me miró con ojos que ardían de furia No estoy exagerando Sus ojos literalmente estaban en llamas y cuernos sobresalían de su cabeza Intenté volver a levantarme Su brazo se disparó hacia adelante y apenas pude respirar mientras me apretaba la garganta Me levantó con un brazo y habló con un gruñido ¿De verdad pensaste que esa mierda de lanzarme un zapato sería suficiente para pasarme? Un poquito tal vez Logré decir ahogadamente Bueno, permíteme mostrarte lo que te consiguió inútil La forma demoníaca del doble le otorgó una fuerza mejorada El hijo de perra se puso tan musculoso Y con esos brazos enormes Comenzó a darme la madriza de mi vida Fue con diferencia La peor paliza que jamás había recibido Ni siquiera se puede comparar aquella vez en la que cuatro asaltantes me asaltaron cuando volví a casa de la escuela Duró aproximadamente seis minutos y terminó conmigo gimiendo mientras me pisoteaba en las costillas Por mucho que me esté divirtiendo Debo despedirme Disfruta tu estancia aquí Solo pude mirar mientras acercaba al espejo Lo tocó Y al igual que cuando yo lo hice Se onduló Subió por él y luego se quedó en mi habitación Riendo triunfalmente Por algún milagro Encontré la fuerza para ponerme de pie y luego tropezar con el espejo Lo golpeé desesperadamente mientras exigía ser liberado Mi doble estaba observando su entorno Se dio la vuelta Se giró fingiendo sorpresa cuando me vio Luego volteó su cara Y puso su mano en su oreja Fingiendo que no escuchaba ¡Jódete! ¡Sé que puedes oírme, estúpido! Grité todavía golpeando el cristal Él sonrió y me enseñó el dedo del medio Antes de tirar una sábana sobre mi única ventana al mundo exterior Dejándome completamente solo No había mucho que hacer para mí Principalmente me mantuve ocupado con la exploración Dondequiera que iba El espejo siempre estaba cerca de mí El único lado positivo fue que junté diferentes artículos Estatuas doradas y joyas que pensé que valdrían mucho Si es que alguna vez salía de aquí Los metí en una bolsa de lona que había encontrado tirada Era lo único que podía hacer para evitar perderlo No hubo indicación de cuánto tiempo pasó Por lo que yo sabía Un segundo podría haber sido un siglo o viceversa No pasó mucho tiempo antes de que la bolsa se llenara Y volviera a enfrentar mi aplastante realidad de estar encerrado aquí ¡A la mierda esto! ¡A la mierda todo! ¡Qué pinche vida tan culera tiene este cabrón! Miré y vi como quitaba mi doble la manta Caminó hacia mí ¡Fuera! Me dijo apuntando con el pulgar hacia el espejo Me quedé allí parpadeando un par de veces Ah, disculpa, pero pensé que ibas a vivir mi vida como si fuera yo Lo estaba Hasta que supe que tu vida es una mierda ¿Cómo diablos haces dos trabajos y sigues viviendo en este maldito basurero que llamas casa? Bueno, los salarios, el mercado mobiliario han estado bastante jodidos durante un tiempo De todos modos, ¿puedo irme ahora? ¡Sí, lárgate! Me volví para hacerlo cuando él puso una mano en mi hombro Espera, quiero teletransportar este espejo a algún lugar donde la gente no esté arruinada Tal vez un primer mundo ¡No sé cómo demonios termine en Tamaulipas! ¿Puedes hacer eso? Sí, pero requiero el sacrificio de un alma En ese momento di un paso atrás Relájate, tiene que ser alguien que no esté dentro conmigo en el espejo Oh, entonces, ¿qué estás sugiriendo? Cuando pregunté eso, Barney, mi compañero de cuarto, una vez entró tambaleándose en mi habitación Mi doble me sonrió Bueno, espero que hayas disfrutado de tu estancia Ya conseguí mi sacrificio Además, ese hijo de puta también me robó dinero de lo que estaba ganando Dijo, dándome una palmada en la espalda Mi compañero de cuarto estaba dándole la espalda al espejo Cuando salí de regreso a mi mundo Algo que no había notado la primera vez que pasé por ahí debido a lo repentino Fue lo frío que estaba como una ducha de hielo Tropecé y gruñí al caer al suelo Mi compañero de cuarto saltó sorprendido y se giró El maldito estaba sosteniendo mi billetera Oh, oh, oye, no me di cuenta de que estabas aquí Me dijo y arrojó mi billetera sobre mi cómoda Su mirada se posó en la bolsa ¿Qué tienes ahí? Preguntó y caminó hacia adelante Cuando lo hizo, los brazos de mi doble emergieron del espejo y lo agarraron Lo que siguió después fue que él fue atraído como lo había hecho yo Mi doble había cambiado y ahora se parecía a Barney De nuevo, con una barba de chivo Era la diferencia Su mandíbula se desquició mostrando dientes puntiagudos Y atacó a mi compañero de cuarto La vista de todo eso Viendo como desmembraba y devoraba poco a poco a mi compañero Hizo que casi vomitara mi almuerzo Incluso creo que hubiera vomitado La persona con el estómago más férreo Sé que eso no lo olvidaré nunca Irónicamente, la vida cambió para mí después de todo eso Por supuesto, denuncié la desaparición de mi compañero de cuarto Pero, debido al hecho de que Barney trataba a la mayoría de las personas como una mierda A nadie le importaba lo suficiente como para investigar seriamente Y su caso se enfrió Por otro lado, tenía razón sobre las cosas que coleccioné Pude venderlas a precios elevados Gracias a eso, soy dueño de un terreno privado y la vida ha sido buena Algunas personas han intentado en el pasado que yo invierta Sin embargo, me conformo con vivir cómodamente con lo que tengo actualmente Creo que esa es la lección de todo esto Mi compañero de cuarto solo fue seleccionado como sacrificio porque era codicioso Y seguía robándome dinero Y se atrevió a robarle un puto demonio cambiaformas que vivía atrapado en un espejo ¡Qué imbécil! Esto llevó a que mi doble tuviera la oportunidad de reclamarlo como sacrificio Por lo tanto, la moraleja de la historia es que Si no quieres terminar gritando mientras alguna entidad demoníaca te come vivo No seas un pendejo Por último, si terminas en una dimensión de bolsillo extrañamente peculiar En la cual está detrás de tu espejo y hay un montón de objetos de valor muy extraños Que probablemente pienses que valgan algo No desaproveches y toma lo que puedas Puede ser que algún día puedas vivir bien como yo Nunca se sabe lo que podría valer Y yo aproveché la situación Y con esto terminamos la emisión del día de hoy Espero haya sido de su agrado La pregunta del día de hoy es ¿Qué fue lo peor que te hizo un roomie? Te leo en los comentarios Al igual quiero agradecer a iLidicMusic por permitirme usar su música en este video Su canal estará apareciendo en estos momentos en pantalla Sin nada más que comentar Nos vemos en una próxima historia Mis queridos amigos extraños